La Organización Mundial de la Salud ha declarado en todo el mundo a octubre como el mes para sensibilización sobre el cáncer de mama, con el objetivo de aumentar la atención y el apoyo a la detección precoz y tratamiento de esta enfermedad. El punto de hacer un screening, un diagnóstico temprano, es que la paciente se diagnostique el cáncer en sus etapas iniciales y de esa forma poder tener un mejor pronóstico y disminuir la mortalidad de la paciente. Así obtienen una cirugía menos invasiva, tratamientos menos agresivos y una mejor expectativa de vida para la paciente. El propósito de hacer los estudios de control es comenzar a edades donde son de mayor factor de riesgos. El mayor factor de riesgos está entre la quinta década de vida, que son entre los 50 y los 59 años, donde se recomienda hacer estrictamente anual una mamografía. La mamografía es el estudio como el estándar de oro para poder diagnosticar el cáncer de mama. Los beneficios son mayores que los riesgos. Antes se hablaba de que no era muy recomendable hacer la mamografía desde etapas más tempranas, o sea, de edades más tempranas, por el riesgo de las radiaciones. Las radiaciones se habla porque pueden provocar mutaciones, en eso puede ir lo que es el cáncer. Pero ahora los equipos son modernos, las dosis de radiaciones son mucho más bajas, por lo cual el riesgo es relativamente muy bajo. Este tipo de cáncer es el más común entre las mujeres de todo el mundo, y la mayoría de los casos se diagnostican en fases avanzadas, por lo que la detección a tiempo es fundamental en la lucha. Definitivamente una paciente que siente un bulto, una incomodidad, una molestia, dolor, un cambio en la coloración de la piel o irregularidades en la piel, tiene que hacerse un estudio. El estudio va a depender, dependiendo la edad de la paciente, mujeres jóvenes, menores de 40 años, un estudio fácil de realizar es un ultrasonido de mamas y que no emite ningún tipo de radiación, es indoloro, es rápido y podemos tener un diagnóstico o por lo menos diagnosticar a qué nos estamos enfrentando y qué tipo de estudios adicionales se tienen que realizar según el tipo de lesión. En este mes de octubre que estamos hablando sobre lo que es el diagnóstico precoz del cáncer de mama, lo más importante es enmarcar y ser consciente del riesgo que tenemos todas las mujeres. Que no hay edad, una edad que digamos específica donde uno diga no me voy a hacer hasta cierta edad. Lo más recomendable es empezar por lo menos a partir de los 30 años en pacientes de bajos riesgos, donde podemos iniciar con un ultrasonido de mamas y hacer un autoexamen mensual que se recomienda hacerlo el día 8 después de la regla y también asistir con su ginecólogo. Para Noticias 12, Nora González.